sacamos a los niños de la torre al sol de la mañana que bañaba reluciente e inverosímil la silenciosa masacre de seis mil hombres ya era intenso el zumbido de las moscas y los cuervos habían llegado en bandadas cuando salimos se elevaron del suelo de golpe y se posaron sobre los muros a esperar a que dejáramos de estorbarles habíamos pasado ante el varón en la despensa apoyado contra el muro de la chimenea con la mirada perdida en unos ojos que no veían nada y un charco de sangre bajo sus pies casi había encontrado una de las pociones de sueño en su frasco y todavía sin abrir agarrada en la mano de un hombre de armas desplomado y muerto junto a él lo abrió y dio de beber un trago a cada uno de los niños allí abajo antes de que lo sacásemos al exterior ya habían visto más que suficiente esta she colgaba ahora inerte sobre el hombro de cassia y sarcan llevaba amarilla currucada en sus brazos yo me afanaba por seguirlos demasiado vacía para sentir más náuseas demasiado seca para las lágrimas aún me faltaba el aliento y me causaba dolor en el pecho sol ya caminaba conmigo y me ofrecía una mano ocasional para superar algún montículo de cadáveres con armadura particularmente alto no lo habíamos hecho prisionero él nos había seguido al exterior sin más detrás de nosotros con una expresión de desconcierto como un hombre que supiese que no estaba soñando pero tuviera la sensación de que debía de estarlo abajo en la despensa le había entregado a sarcan lo que quedaba de su capa para que cubriese a la pequeña princesa la torre continuaba en pie apenas el suelo del gran salón era un laberinto de losetas rotas raíces muertas y enredaderas marchitas desparramadas por encima de ellas a chicharradas como el cuerpo de la reina allá abajo varias columnas se habían derrumbado por completo en el techo había un agujero que se asomaba a la biblioteca y una silla medio caída en su interior sarcan levantó la mirada hacia allá conforme salíamos pasando por encima de bloques de piedra y escombros tuvimos que recorrer entero el perímetro de los muros que habíamos levantado en nuestro intento por mantener a marek fuera de allí las voces de las piedras antiguas me susurraban con tristeza mientras atravesábamos los pasadizos no vimos a nadie vivo hasta que salimos al campamento abandonado allí había por lo menos algunos soldados que rebuscaban entre las provisiones un par de ellos salieron corriendo del pabellón para huir de nosotros y se llevaban unas copas de plata yo habría pagado con gusto una docena de copas de plata por oir otra voz mortal a cambio de la posibilidad de creer que no todo el mundo había muerto pero huyeron todos ellos o se escondieron detrás de las tiendas o de las pilas de provisiones vigilantes nos quedamos de pie en aquel campo silencioso los soldados de los cañones dije al acordarme pasado un momento aún estaban allí una compañía de piedra apartados con los ojos grises e inexpresivos clavados en la torre la mayoría de ellos no había sufrido daños graves los rodeamos en silencio ninguno de nosotros tenía las fuerzas suficientes para deshacer el hechizo finalmente le ofrecí la mano a Sarkhan él se cambió a Marisha al otro brazo y me permitió coger la suya conseguimos represar la magia necesaria para deshacer el hechizo los soldados se retorcieron y se sacudieron a liberarse de la piedra temblando con el repentino regreso del tiempo y del aliento algunos de ellos habían perdido varios dedos o lucían marcas profundas allá donde sus cuerpos habían sufrido impactos pero se trataba de hombres entrenados que manejaban unos cañones que rugían de un modo tan terrible como cualquier hechizo se apartaron de nosotros con los ojos desorbitados aunque entonces miraron a Solia a él por lo menos si lo reconocieron órdenes señor le preguntó inseguro a uno de ellos Solia se quedó mirándolo igual de inexpresivo por un instante y a continuación se volvió hacia nosotros con la misma inseguridad caminamos juntos hasta Olshanka por un sendero todavía polvoriento de tanto uso el día anterior ayer traté de no pensar en ello ayer seis mil hombres habían marchado por aquel camino hoy no quedaba ninguno yacían muertos en las trincheras yacían muertos en el gran salón en la despensa en las largas escaleras y su sinuoso descenso veía sus rostros en la tierra mientras caminábamos alguien de Olshanka nos vio llegar y Boris salió con una carreta para llevarnos el resto del trayecto en la parte de atrás nos balanceábamos como sacos de grano en los crujidos se encontraban todas las canciones que había oído siempre sobre las guerras y las batallas el golpeteo de los cascos de los caballos los redobles de tambor todas aquellas historias debían de haber acabado del mismo modo con alguien que regresa cansado a su hogar desde un campo sembrado de muerte pero nadie cantaba esa parte jamás la esposa de Boris natalia me llevó a dormir a la antigua habitación de marta un dormitorio pequeño ensoleado con una muñeca de trapo raído sentada en una estantería y un edredón que se había quedado demasiado pequeño marta vivía ahora en su propia casa pero aquella habitación se conservaba a su medida un lugar cálido y acogedor listo para recibirme y la mano de natalia era mi madre que me decía a dormir a dormir que los monstruos no vendrán cerré los ojos y fingí que me lo creía no me desperté hasta el anochecer un cálido anochecer estival con el agradable telón azul del crepúsculo había en la casa un creciente ajetreo acogedor y familiar alguien que buscaba la cena otros que llegaban de su jornada de trabajo me senté ante la ventana sin moverme durante un largo rato más aquella familia era mucho más acomodada que la mía tenían en la casa una planta superior solo para los dormitorios Marisha corría por el gran jardín con un perro y con otros cuatro niños casi todos mayores que ella llevaba un vestido de algodón recién puesto y marcado ya con manchas de hierba y el pelo se le deslizaba y salía de unas trenzas muy arregladas esta Sheik sin embargo estaba sentado cerca de la puerta observándolos aunque uno de los otros niños eran de su edad ni siquiera con aquellas ropas sencillas parecía ni mucho menos un niño normal y corriente con los hombros muy rectos y un rostro con la solemnidad de una iglesia tenemos que llevarlos de vuelta a Kralia dijo Solia con tiempo para descansar había recobrado parte de su indignante seguridad en sí mismo y se había sentado en nuestra compañía como si hubiese estado con nosotros desde el principio había oscurecido los niños ya estaban acostados nos encontrábamos sentados en el jardín con unos vasos de brandy de ciruelas frío y me sentí como si estuviese fingiendo ser una adulta se parecía demasiado a cuando mis padres llevaban a las visitas a sentarse en las sillas y en el balancín a la sombra del comienzo de la arboleda y charlaban sobre cosechas y familias mientras nosotros los niños corríamos desmelenados y felices buscando vallas o castañas o jugando simplemente al corre que te pillo me acordé de cuando mi hermano mayor se casó con Malgocia y de repente los dos dejaron de corretear por ahí con nosotros y empezaron a sentarse con los padres una especie de alquimia muy solemne una alquimia que me daba la sensación no debería haberme podido llegar a mí sin que me diese cuenta no me parecía en absoluto real estar sentada allí siquiera y mucho menos hablar de tronos y de muerte con gran seriedad como si aquellas fueran cosas reales en sí y no fragmentos extraídos de canciones tenía una sensación más extraña todavía escuchando cómo discutían todos ellos el príncipe está checa de ser coronado de inmediato y se ha de establecer una regencia proseguía solia el archiduque de hitna y el archiduque de barcha por lo menos esos niños no van a ir a ninguna parte salvo con sus abuelos dijo casia aunque me los tenga que echar a la espalda y cargar con ellos todo el camino mi querida niña tú no lo entiendes empezó solia no soy vuestra querida niña dijo casia con un tono mordiente que lo silenció si esta checa es el rey ahora perfecto el rey me ha pedido que lo lleve a él y amarilla con la familia de su madre allí es a donde se dirigen la capital está demasiado cerca de todos modos sacan movía los dedos impaciente deseñoso desde luego que entiendo que el archiduque de barcha no quiera al rey en manos de hitna añadió irritado cuando solia cogió aliento para discutírselo y me da igual kralia no era antes un lugar seguro no será más seguro ahora pero ningún lugar será seguro los interrumpí perpleja no por mucho tiempo lo que me parecía a mí era que andaban a la gresca sobre si construir una casa a este lado del río o al otro sin prestar atención a la marca de la crecida del deshielo o en un árbol cercano más elevada de lo que estaría cualquier puerta hitna está en el océano dijo cercán pasado un instante los castillos del norte estarán bien situados para montar una considerable defensa el bosque llegará de todas formas exclamé lo sabía había mirado a la cara a la reina bosque y había sentido el latir de aquella ira implacable contra mi piel todos estos años cercán había contenido al bosque como a una arriada tras un dique de piedra había desviado su poder y lo había distribuido un millar de riachuelos y pozos de energía desperdigados por todo el valle pero se trataba de un dique que no podría aguantar para siempre hoy la próxima semana el año que viene el bosque lo rompería reclamaría a todos aquellos pozos aquellos riachuelos y ascendería rugiendo por la ladera y alimentado entonces por toda esa fortaleza recién adquirida atravesaría los pasos de las montañas no iba a haber ninguna fuerza que le saliera al encuentro el ejército de Polje había sido masacrado el de Rostia herido y el bosque se podía permitir perder una batalla dos batallas o una docena de ellas establecería sus posiciones y esparciría sus semillas e incluso si se viera forzado a retroceder por un paso u otro de las montañas eso no importaría al final el bosque seguiría viniendo ella seguiría viniendo podríamos contener al bosque el tiempo suficiente para que esta Sheik y Marisha creciesen para que se hicieran mayores o incluso muriesen de viejos pero y los nietos de Boris y Natalia que corrían con ellos por el jardín o sus propios hijos creciendo bajo una sombra cada vez más alargada no podemos seguir conteniendo al bosque con Polje en llamas a nuestra espalda dijo Sarcan los Rostios cruzarán al ritmo en busca de venganza en cuanto se enteren de que Marek está muerto no podremos contener al bosque en absoluto dije eso es lo que intentaron ellos eso es lo que vos habéis estado haciendo tenemos que detenerlo para siempre tenemos que detenerla a ella me fulminó con la mirada sí una idea genial si la espada de Alosha no ha podido matarla nada puede ¿qué propones que hagamos? le sostuve la mirada y vi el nudo de temor de mi estómago reflejado en sus ojos su rostro se quedó inmóvil su expresión perdió agresividad se dejó caer contra el respaldo de la silla sin dejar de mirarme Sol ya nos observaba a los dos confundido y Kasia me contemplaba con cara de preocupación pero no había ninguna otra cosa que hacer no lo sé le dije a Sarcan con voz temblorosa pero algo haré ¿entraríais vos en el bosque conmigo? Kasia estaba a mi lado indecisa en el cruce de caminos a las afueras de Olshanka entristecida el cielo aún era del primer gris rosado del alba Nieszka si crees que te puedo ayudar dijo en voz baja pero le hice un gesto negativo con la cabeza le di un beso ella me rodeó con cuidado con los brazos y fue apretando poco a poco hasta que me sostuvo con fuerza cerré los ojos y me aferré a ella y por un instante fuimos niñas de nuevo unas crías bajo una sombra distante pero felices a pesar de todo el sol se asomó por el camino y nos acarició nos soltamos y nos separamos Kasia relucía dorada y severa casi demasiado bella para estar viva y había magia en mis manos cogí su rostro un segundo entre mis manos juntamos la frente y ella se dio la vuelta y se alejó esta Sheik y Marisha estaban sentados en la carreta buscando ansiosos a Kasia con la mirada con Sol ya junto a ellos a las riendas iba uno de los soldados algunos hombres más habían llegado deambulando a la ciudad aquellos que habían huido del combate y de la torre antes de que acabara todo una mezcla de hombres de las marismas amarillas y del ejército de Marek todos ellos iban escoltando la carreta ya no eran enemigos en realidad no lo habían sido en un principio hasta los hombres de Marek habían pensado que estaban salvando a los infantes la reina Bosque los había situado a todos en extremos opuestos dio un tablero de ajedrez para poder sentarse a un lado y ver cómo se cercenaban los unos a los otros la carreta iba cargada con provisiones procedentes de la ciudad entera mercancías que habrían ido a parar al tributo de Sarcán más tarde aquel año el dragón le había entregado oro a Boris a cambio de los caballos y la carreta te pagarán también por llevarlos le había dicho al entregarle la bolsa y llévate a tu familia contigo con esto tendrás suficiente para empezar de nuevo Boris miró a Natalia y ella hizo un leve gesto negativo con la cabeza él se volvió y dijo nos quedamos aquí Sarcán se alejó mascullando impaciente ante lo que se le antojaba una locura sin embargo yo miré a los ojos de Boris el murmullo del valle sonaba soterrado abajo mis pies mi hogar había salido descalza a propósito para poder encoger los dedos de los pies entre la hierba blanda y la tierra y poder extraer esa fuerza dentro de mí sabía por qué no se marchaba por qué mi padre y mi madre no se marcharían si yo fuera a Bertie y les pidiera que se fuesen de allí gracias le dije la carreta la carreta se alejó entre crujidos los soldados formaron detrás de ella Cassia me miraba desde la parte de atrás del carro con los niños bajo sus brazos hasta que el polvo de la marcha levantó a su paso una nube difusa y ya no pude ver sus rostros me volví hacia Sarcán que me examinó con una expresión dura y severa y bien me preguntó bajamos andando por el camino desde la casona de Boris hacia los golpes y borboteos de la noria del molino de harina en su constante giro con el discurrir del río bajo nuestros pies el sendero se convertía de forma gradual en piedrecillas sueltas y a continuación se sumergía bajo la espuma recién formada de las aguas claras había un grupo de barcas amarradas en la orilla soltamos la más pequeña y la empujamos hacia adentro en el río con mis faldas remancadas y sus botas dentro de la barca no fuimos demasiado elegantes al subirnos pero conseguimos hacerlo sin empaparnos y cercán cogió los remos se sentó de espaldas al bosque y me dijo lleva tú el ritmo por mí entoné el canto de aceleración de jaga en voz baja mientras él remaba y las orillas se difuminaron el uso discurría claro y recto bajo un sol que se alzaba cálido y brillaba sobre las aguas nos deslizábamos veloces sobre ellas algo menos de un kilómetro con cada palada de los remos vida refilón a las mujeres que lavaban la ropa en la orilla de poniense sentadas y rodeadas de montones de ropa blanca que se incorporaban para vernos pasar con la velocidad de un colibrí y al pasar por biosna por un instante bajo los cerezos con sus pequeños frutos que apenas se estaban formando los pétalos caídos aún discurrían a la deriva por el agua no llegué a ver bernic aunque supe cuándo lo dejábamos atrás reconocí una curva en la orilla a poco más de medio kilómetro al este de la aldea y me di la vuelta para ver el reluciente gallo de latón del chapitel de la iglesia el viento soplaba a nuestro favor continué entonando el cántico con suavidad hasta que apareció al frente la oscura pared de árboles sarcan dejó los remos en el fondo de la barca se dio la vuelta observó el terreno justo ante los árboles y su gesto se volvió severo tras un segundo me percaté de que ya no se veía una franja de suelo quemado sólo una hierba verde y espesa habíamos recuperado y quemado un kilómetro y medio alrededor del lindero dijo él miró al sur hacia las montañas como si estuviera tratando de calcular la distancia que el bosque había avanzado ya no pensé que aquello importase ahora cualquier distancia era demasiada y no tanta como llegaría a ser tampoco o encontrábamos una manera de detenerlo o no lo haríamos la corriente del uso nos llevaba a la deriva más adelante los árboles esbeltos y oscuros extendían unos largos brazos y unos dedos entrelazados a lo largo del río formando un muro que se alzaba en ambas orillas cercan se volvió hacia mí y unimos las manos entonamos un hechizo de distracción de invisibilidad y lo tomé y se lo murmuré a la barca para decirle que fuese un bote perdido y vacío sobre las aguas con la marra rota y deshilachada quedaba suave sacudida sobre las rocas tratamos de no ser dignos de atención nada por lo que preocuparse el sol había ascendido y una banda de luz recorría el río entre las sombras de los árboles coloqué uno de los remos detrás de nosotros a modo de timón y mantuve la barca en la franja soleada las riberas se volvieron más espesas y exuberantes zarzas cargadas de vallas rojas y espinas como dientes de dragón blancuzcas y con filos mortíferos los árboles eran cada vez más gruesos contrahechos y enormes se inclinaban sobre el río lanzaban al aire los finos látigos de sus ramas zarpazos que reclamaban una mayor cantidad de hicielo su aspecto era tal y como sonaba un gruñido nuestra senda segura discurría cada vez más pequeña y más estrecha y el agua guardaba silencio debajo de nosotros como si ella también se estuviese escondiendo nos acurrucamos en el centro de la barca una mariposa no se lató el leve retazo de un revoloteo amarillo y negro que se había perdido por el bosque descendió a descansar en la proa de nuestra barca agotada y un pájaro salió disparado como un cuchillo negro de entre los árboles y la atrapó se posó en la proa con las machacadas alas de la mariposa asomando del pico y dio cuenta de ellas con tres rápidos golpes de mandíbula mirándonos con unos ojos como pequeñas cuentas negras cercán cercán trató de agarrarlo pero se alejó veloz entre los árboles y un frío viento descendió por el río a nuestra espalda de las orillas surgió un crujido uno de aquellos árboles enormes y viejos se inclinó mucho las raíces se liberaron del suelo y cayó con un rugido al agua justo detrás de nuestra barca el río se sacudió debajo de nosotros el remo se cayó rodando nos agarramos a los lados del bote y nos aferramos mientras dábamos vueltas por la superficie y se nos sumergía la popa la barca se inclinó y el agua entró en tromba por los lados congelada y mis pies descalzos continuábamos dando vueltas zarandeados mientras girábamos vi a un caminante que salía de la orilla y recorría el tronco del árbol caído con un golpeteo volvió a la cabeza de palo para vernos rencancelcos gritó cercán y la barca se enderezó en la superficie apunté una mano hacia el caminante pero ya sabía que era demasiado tarde bullshit dije y el resplandor naranja de un fuego surgió de repente en su espalda con aspecto de rama la criatura se dio la vuelta y huyó corriendo al interior del bosque sobre sus cuatro patas dejando un rastro de humo y un brillo anaranjado a su paso nos habían visto la mirada del bosque descendió sobre nosotros con toda su fuerza como un mazazo me caí de espaldas al fondo de la barca golpeada y sentí que el agua fría me empapaba la ropa como una sacudida los árboles se estiraban hacia nosotros alargaban unas ramas espinosas sobre el agua y las hojas caían a nuestro alrededor y se juntaban en la estela de nuestra barca doblamos un recodo y nos encontramos con media docena de caminantes un poco más arriba encabezados por una mantis verde oscuro bateando el río a todos ellos como si formaran un dique viviente el agua se había acelerado como si el oso hubiera preferido llevarnos y dejarlos atrás pero eran demasiados y más aún que se adentraban en el río más adelante Sarcán se puso de bien la barca tomó aliento para un hechizo preparado para atacarlos con fuego con rayos me levanté con esfuerzo lo cogí del brazo y tiré de él conmigo por la borda de la parte de atrás del bote al agua y sentí a través de la mano su sorprendido arrebato de indignación nos sumergimos en la profundidad de la corriente y volvimos a salir a la superficie para flotar como una hoja sujeta en una rama verde pálido y pardo arremolinándose con todas las demás era una ilusión y no lo era la mantuve con todo mi corazón sin desear nada más que ser una hoja una minúscula hoja que se lleva el viento el río nos atrapó en una corriente estrecha y rápida y nos llevó con entusiasmo como si tan solo hubiese estado esperando aquella oportunidad los caminantes atraparon nuestra barca y la mantis la destrozó con las pinzas de sus patas delanteras la hizo astillas y la metió la cabeza entre ellas como si tratase de encontrarnos volvió a sacar sus ojos brillantes y facetados y miró a su alrededor una y otra vez para entonces ya habíamos pasado veloces junto a sus patas el río nos había absorbido brevemente un remolino hacia un silencio verde y turbio fuera del alcance de la vista del bosque y nos había vuelto a escupir más abajo en un rectal cuadrado de rayos de sol con otra docena de hojas que rompieron en la superficie junto a nosotros allí atrás corriente arriba los caminantes y la mantis revolvían el agua y la cribaban con sus patas nos alejamos a la deriva en la superficie en silencio el agua nos llevaba fuimos hoja y rama durante un largo tiempo en la oscuridad el río había menguado a nuestro alrededor y los árboles habían crecido de una forma tan monstruosa tan altos que sus ramas se entrelazaban sobre nosotros y formaban un baldeaquino tan espeso que no lo atravesaba un solo rayo de luz apenas se filtraba un tenue resplandor el sotobosque se había marchitado privado del sol unos helechos de finas hojas y unas setas de sombrerete rojo se apiñaban en las ojillas con los juncos grises ahogados de raíces pálidas y expuestas en un barrizal negro que bebían del río había más espacio entre los troncos oscuros se acercaron a las orillas a buscarnos varias mantis y caminantes y también otras cosas una de ellas era un jabalí de hocico grande y del tamaño de un pony con unos hombros peludos demasiado cargados y unos ojos rojos como ascuas los colmillos afilados y retorcidos sobre la mandíbula superior se aproximó a nosotros más que cualquiera de las otras criaturas holisqueando la ribera rebuscando en el barro y en el mantillo de hojas muertas amontonadas a una cortísima distancia de donde nosotros pasábamos flotando con mucho mucho cuidado somos hoja y rama entoné silenciosa hoja y rama nada más y mientras nos alejábamos arremolinados vi que el jabalí sacudía la cabeza y soltaba un bufido de frustración para regresar entre los árboles aquella fue la última bestia que vimos el latido de la terrible ira del bosque se había atenuado cuando desaparecimos de su vista nos estaba buscando pero ya no sabía dónde mirar la presión se fue aliviando todavía más conforme avanzábamos todos los sonidos y silbidos de las aves y los insectos se desvanecían tan solo el uso continuaba borboteando para sí más ruidoso se volvía a ensanchar un poco y discurría más rápido sobre un lecho poco profundo de gravas pulidas cercan se movió de repente jadeó con sus pulmones humanos y tiró de mí con fuerza en el aire a menos de 30 metros el río rugía sobre el borde de un precipicio y en realidad no éramos hojas por mucho que me hubiese preocupado yo por olvidarme de ello el río seguía tirando de nosotros de manera persuasiva las piedras resbalaban tanto como el hielo húmedo me rasparon los tobillos y los codos y nos caímos tres veces nos arrastramos hasta la orilla apenas a unos metros de la caída de la cascada tiritando empapados los árboles guardaban silencio a nuestro alrededor oscuros no nos vigilaban eran tan altos que desde aquí abajo en el suelo únicamente eran unas torres lisas y elevadas cuyo corazón había crecido siglos atrás para ellos no éramos más que unas ardillas que husmeaban entre sus raíces una enorme neblina se elevaba de la base de la catarata y ocultaba el borde de la pendiente y todo lo que había debajo Sarcán me miró ¿y ahora qué? me adentré en la niebla con cuidado tanteando el terreno la tierra respiraba húmeda e intensa bajo mis pies y la neblina del río se me aferraba a la piel Sarcán mantenía una mano sobre mi hombro encontré puntos de apoyo para los pies y para las manos y descendimos por la pendiente abrupta irregular hasta que el pie se me resbaló y caí sentada él se cayó conmigo nos deslizamos juntos el resto de la ladera y nos las arreglamos para mantenernos sobre las posaderas en lugar de salir dando volteretas de cabeza hasta que la pendiente nos lanzó con fuerza contra la base del tronco de un árbol que se inclinaba peligrosamente sobre los remolinos de la poza de la cascada gracias a unas raíces aferradas a una roca enorme que impedían que se precipitase permanecimos allí tumbados boca arriba aturdidos y sin aliento la roca gris nos miraba con el seño fruncido como si no fuese más que un anciano de nariz grande y unas cejas pobladas de raíces aún magullada y arañada sentí un inmenso alivio instintivo como si por un instante me hubiese parado a descansar en una burbuja de seguridad la ira del bosque no llegaba hasta allí la niebla surgía del agua en densas cortinas y se desplazaba de aquí para allá y a través de ella vi que las hojas se movían ligeramente arriba y abajo dio un pálido amarillo en unas ramas plateadas desesperadamente felices por descansar y cercano esculló de entonces media maldición y se volvió a poner en pie agarrándome del brazo me levantó a rastras casi entre protestas me apartó y me llevó al agua que nos llegaba por los tobillos se detuvo allí justo fuera del alcance de las ramas y me di la vuelta para mirar entre la niebla habíamos estado tumbados debajo de un árbol corazón viejo y retorcido que crecía en la orilla huimos de él siguiendo el descenso del estrecho curso del río el uso era allí poco más que un arroyo apenas ancho para que fuésemos corriendo los dos juntos y chapoteando sobre el fondo de arena gris y ámbar la niebla se aclaró y acabó por levantarse el último manto de vapor con una ráfaga final que se la llevó por completo nos detuvimos petrificados nos encontrábamos en un amplio claro poblado de árboles corazón que se elevaban a nuestro alrededor como un ejército